Un clip del rapero Black Rob en el hospital se volvió viral el 9 de abril. Varias personas se han estado preguntando por qué está Black Rob en el hospital y qué pasó con el rapero. Black Rob, cuyo nombre real es Robert Ross, se hizo famoso por su sencillo de 2001. El rapero anteriormente firmó con Bad Boy. A lo largo de los años, Rob logró hacerse un nombre en la industria con su música. Sin embargo, los fanáticos están preocupados por su salud luego de que un video revelara que había sido hospitalizado. La causa exacta de su hospitalización aún no se ha revelado. La gente se enteró de su estado de salud después de que DJ Self publicara un video de él en su Instagram. Pidió a sus seguidores y fanáticos que oraran por el rapero. Él subtituló el video como, mantengamos nuestras oraciones Black Rob. Ponte bien, hombre. Por favor, que la gente se cuide. BR era uno de los grandes que tenía ni en la espalda como Guaoro. En el video, Bob dice, no sé, el dolor es una locura, hombre. Sin embargo, me está ayudando, me hace darme cuenta de que tengo mucho por hacer. También habló sobre el rapero DMX, que falleció el 9 de abril. Dijo, siento que todo sobre XX fue positivo. Me encanta X. Anteriormente, el rapero había sufrido un derrame cerebral en 2015. Sin embargo, logró ponerse en forma después de cambiar su estilo de vida. Hasta el momento, no se ha publicado ninguna declaración oficial sobre la salud de Bob.